Antes que yo tenga el huerto, siempre tenía problemas con mi menor hijo y mi mamá. Hay veces a él no le gusta comer verduras, hay veces por falta de dinero no podía comprar las verduras. Ya mejora bastante porque estaba ya en desnutrición y ya se acostumbran a tener las verduras. Es muy importante, uno, porque es más saludable, y dos, es para que dentro de la familia los hijos compartamos, al sembrar, al enseñar, a que valoren, al trabajar en la tierra que es más nutritivo, que es más saludable estar comprando. Hay veces, muchas veces, no tenemos dinero y sembrando no tiene para comer. Me ahorro bastante porque al menos en el tomate, el tomate está tres solos. Entonces, sin mentira, en mi casa, el medio kilo de tomate en un día no hay. Y cuando tengo mi huerto, entonces es constante, ellos sacan, comen y sacan. Y diario ahorrándome así, hay veces no es solamente medio, un kilo. Se me va en el día, todos los días no sacan eso, me ahorro bien en la verdura. Y algunas cositas no las ya compro, lo que no produce en mi huerto. Y es poco. De esa manera sí me ahorro. No es fácil, ¿no? Hay veces cada familia somos distintas. Por ejemplo, en mi caso, al menos yo veo esta manera de cómo hacer, buscar mi propio trabajo, ¿no? Para sustentar a mi familia. Porque hay veces mi esposo es enfermo, no estamos. Entonces es difícil, ¿no? Para una mujer conseguirse el trabajo, ¿no? Entonces, en mi comunidad yo sé que hay muchas mujeres igual, con muchos problemas. Que hay veces uno se siente incapaz, ¿no? De buscar un trabajo, de trabajar. Sí es difícil buscar un trabajo. Por eso en lo cual trato de hacer las cosas que sé, y de alguna manera buscar mi propio trabajo. La comidaworld de Jeho, ¿sale? La comida Momentísima ha pensado. La comida Momentísima te hace la primera vez. La comidaретada Noche